El peligro va a ser poco amor Si estás llorando a mí, tienes control sobre mí No vuelvo a tocarse y yo triste o lento Pues ahora quiero estar en mí, porque nada estoy perdido No vuelvo a tocarse y yo triste o lento Pues ahora quiero estar en mí, porque nada estoy perdido No vuelvo a tocarse y yo triste o lento Pues ahora quiero estar en mí, porque nada estoy perdido No vuelvo a tocarse y yo triste o lento No vuelvo a tocarse y yo triste o lento No vuelvo a tocarse y yo triste o lento No vuelvo a tocarse y eso debe ser Víctor Víctor ponte el recorrido Pero incluso Por todos los bonitos que vivían en el lado Así como mucho amor Y tu lugar que me trae, me llamo y me llamo Yo lo escribo ahora que está pasando Y yo lo voy a dejar Y se corta a los hombres que sigan Si te doy el sol Sabrá si te lo hará más Y si no puede estar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!